Violeta Mangriñan ha pasado unos días muy complicados debido a los problemas de salud de su pequeña Gala. Y es que la hija en común de la Influencer con Fabio Coloricchio lleva tres semanas con dolores y diarrea, algo que tenía muy preocupada Violeta. Afortunadamente, este sábado la Influencer se ha despertado con buenas noticias y es que tal y como ha asegurado en su perfil de Instagram, 24 horas después de empezar a darle leche sin lactosa, Gala ya no tiene dolores y duerme de maravilla. Así ha afirmado que es literalmente otra bebé. Violeta se pregunta si es que su pequeña sería intolerante a la lactosa desde que nació, ya que desde que le han quitado la lactosa, lleva dos noches durmiendo, entre 9 y 11 horas del tirón sin despertarse, cuando antes se despertaba una media de tres veces cada noche. Así, mostrándose de lo más contenta por esta mejora en la salud de su pequeña, Violeta ha afirmado que está flipando con el cambio. Y es que ha pasado unas semanas realmente complicadas tras las que parece que vuelve a ver la luz al final del túnel.